Esta historia que es importante para que no vaya a caer usted en algo que es un fraude. Resulta que están promoviendo a través de Facebook la expedición de licencias de conducir. Son licencias falsas, completamente falsas. Se parecen a las actuales licencias, a las nuevas licencias. Se parecen más o menos. Pero lo más importante es que si usted cae en este engaño o sabiendo que es un engaño, de cualquier manera cae en él, usted está cometiendo un delito y puede terminar en la cárcel si es que lo sorprenden utilizando un instrumento de identificación gubernamental público. Vaya, falso. Esto es lo que está pasando aquí en Puebla. Parecen auténticas, tienen varios elementos de las oficiales, pero son falsas. La página de Facebook, Gestor Moreno, expide licencias de conducir como pan caliente. Esta fraudulenta página se vale de la imagen del secretario de Movilidad y Transportes, Guillermo Arechiga, para estafar a las personas que necesitan con urgencia su licencia. Por la necesidad de hacer el trámite de licencia mercantil, empecé a buscar en Facebook páginas, y encontré una que decía gestor de, bueno, que te ayudaba a gestionar el trámite de tu licencia. Entonces, pues los contacté, inmediato me respondieron, y me piden una serie de documentos. Ellos comentan que lo meten a secretaría, que ahí tienen un contacto y que él es el que hace todo el trámite. Esta persona no solicita realizar ningún examen ni curso, a pesar de que es requisito indispensable para la expedición de la licencia. Esta es la forma en que se realiza la negociación. Me comentan que usted saca licencia, si yo quiero sacar mi licencia de conducir. La de tres años la tengo en mil doscientos, la de cinco años la tengo en mil cimientos, y la permanente la tengo en dos mil. Entonces, ¿no tengo que hacer ningún trámite en el CIS o cosas por el estilo? Para nada, todo el rollo nos lo aventamos nosotros los gestores, o sea, para eso es que nosotros cobramos como doscientos pesos más que el CIS, porque nosotros hacemos todo el trámite. ¿Cómo te paso mis datos? ¿Cuáles son los requisitos? Mira, yo lo que ocupo es una foto de tu credencial de ambos lados, firma en hoja en blanco, una foto de medio cuerpo, la que vendría en tu licencia en un fondo blanco, te los mandas vía WhatsApp, tres días hábiles ya te la tendría yo. Por ninguna circunstancia debe mandar fotografías de sus credenciales personales y mucho menos su firma en una hoja en blanco. Si alguien le pide estos datos, denúncielo, es un fraude. No hay, a través de gestores o intermediarios, no se puede realizar el trámite. Y te piden estos documentos, y para realizarte el trámite, bueno, quiere decir que es una licencia apócrita. La única manera de hacer el trámite es de manera presencial ante las oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En el CIS, en la Paz, en la Secretaría de Cade, en la Paz, y existen otros módulos, como es San Javier o San Francisco. Es muy importante identificar los elementos de seguridad de la licencia. Fíjese muy bien en la impresión y en la intensidad de los colores. Los hologramas no deben estar pegados. Al reverso, el código QR y el número de serie deben ser únicos. Ninguna página o establecimiento que afirme que expide licencias es legal. Si sabe de alguno, denúncielo. Imagen Noticias Puebla. Ahí lo tiene usted. Y si usted, reitero, incurre sabiéndolo o no en la compra de un documento falso como este, usted también se vuelve corresponsable y usted también se vuelve, vaya, un faltante de la ley en una situación de este tipo. Los únicos lugares donde se expide la licencia de conducir aquí en Puebla son las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Y además de quiero recordar que todavía, aunque su licencia haya vencido entre marzo y el día de hoy, aunque su licencia de conducir haya vencido entre marzo y el día de hoy, su licencia va a permanecer vigente agosto, septiembre y octubre. En noviembre comenzará nuevamente la expedición en condiciones normales de la licencia de conducir. Así es que su licencia sigue vigente, aunque haya caducado, aunque haya vencido en los meses de la pandemia. Siete con veinte.